No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. No puedo soportar que seas infeliz por una mala decisión. Sé de tu relación con Aysel. Tenemos un problema. Kadir se ha marchado y no tenemos idea de dónde se ha ido. ¿Dónde está Kadir? Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!